El grupo Ocho Machetes y otras bandas criminales actualmente encarcelados podrían ser procesados en fechas próximas. Esta información ha sido confirmada en la sesión de trabajo que su excelencia Anguemo Biangmangue ha mantenido este jueves con las máximas autoridades judiciales y del Ministerio de Seguridad Nacional. Hace seis meses que el vicepresidente de la República declaró la guerra a los delincuentes con la puesta en marcha de la operación limpieza. Objetivo, neutralizar a las bandas criminales que atemorizaban a la población. Yo creo que es importante que el Ministerio de Justicia empiece ya a identificar a todos los que están detenidos, clasificar a cada uno de ellos para saber quiénes son los que han estado atacando a la gente para que se les pueda dar lo máximo de penas como lo dice la ley y los demás se les puede intentar enviar en algunos centros de reeducación. Yo sé que algunos eran miembros pero no eran muy activos porque también a ellos no se les puede castigar de la misma manera que una persona que ha tenido machete. Guillermo Biagamangé cree que ya es momento de iniciar los procesos judiciales contra esos supuestos delincuentes. Para ello ha instruido a los reunidos clasificar a los componentes por su grado de implicación en los delitos cometidos porque entiende que algunos eran cabecillas y otros se dejaban llevar. En ese sentido el vicepresidente de la república ha dicho que los culpables deben ser castigados según la ley mientras que los menores serán trasladados a los centros de reeducación y los inocentes serán absueltos. Unos meses aproximadamente fueron detenidos unos aproximadamente unos 500 menores de edad y están reclutados en todas las cárceles públicas de la República de Guinea Ecuatorial. El Poder Judicial está haciendo un trabajo para clasificar a esos menores según su grado de implicación. Le he hecho entrega de lista a 145 menores reclutados en la cárcel pública de Malabo, los implicados y no implicados. Falta clasificar los 300 y pico que se encuentran en la cárcel. El trabajo se estaciona ahora mismo que es un trabajo muy difícil porque tantos jueces, fiscales, la Generalitat y la Policía Nacional han tenido que saldrase a Bata. La operación limpieza creada en el mes de mayo con un total de 816 efectivos no solo detuvo a más de 500 supuestos criminales sino que también frenó la producción, comercialización y consumo de la marihuana en el país. En otro momento de la reunión y teniendo en cuenta la celebración de las elecciones presidenciales legislativas y municipales el 20 de noviembre, Gemma Biarmangue ha vuelto a insistir en que los expatriados regularicen su situación legal en el país ya que según ha subrayado, el tiempo concedido por el gobierno de Malabo ha vencido. Para ello, seguridad iniciará los controles por toda la geografía nacional en los próximos días.